Hacelo móvil. InYourFace tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. Hola gente de InYourFace. Esto es un nuevo trago de Golden Track. Se llama Green Park. Es un trago de Eric Loris. Lo vamos a hacer con una base de ginebra. En este caso es un London Drive. Vamos a empezar con una base sour típica. Utilizando una onza de limón. Vamos a complementar con una parte de almidón. Lo que vamos a hacer en la particularidad de este trago es que vamos a utilizar alba que ofrezca. La vamos a macerar un poco de manera enérgica. Al final vamos a agregar una parte de alumina o clara de huevo. Con un espumador, en este caso un espumador de cachavo mexicano, vamos a empezar a mezclarla. Cose de crear una captura fuerte y a levantar lo que es la clara de huevo. Este es un trago bastante Golden Age, digamos, de la era de oro de lo que es la castellaría. Agregando dos onzas de Bombay. Vamos a agartir todo en nuestra coltabalera. El aroma generalmente es fantástico de este trago. Utilizando nuestra copa enfriada previamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un strainer con doble colado. Permítanme. Green Park. Que lo disfruten. Esto es New York Vice.